bienvenidos a este canal que tratará 10 curiosidades del estadio roberto flaco bala hernández el estadio roberto flaco bala hernández es un estadio de béisbol de la ciudad de las tablas provincia de los santos panamá ubicado en la avenida circunvalación hacia pedas y es considerado uno de los coliseos deportivos más modernos del interior y del país tiene una capacidad de 7 mil espectadores es el cuarto estadio más grande del país el tercero en el interior y el primero en azuero tiene un costo de 5 millones 389 mil 998 de balboa en la actualidad el estadio es dedicado al pelotero santeño roberto flaco bala hernández considerado el más grande lanzador de los torneos nacionales de béisbol panameño murió a causa de un cáncer de esófago el día 1 de abril de 2011 en el md anderson cancer center de houston texas eeuu los equipos local son equipo juvenil de los santos equipo mayor de los santos el año 2018 bajo el mandato del expresidente juan carlos varela se toma la decisión en conjunto con el instituto panameño de deportes y su director mario a pérez gonzález de construir un nuevo estadio de béisbol en la provincia de los santos debido al deterioro que ya presentaba el estadio olmedo solé el cual era hasta entonces la sede del equipo santeño en los diferentes campeonatos nacionales el nuevo estadio se decidió construir en un nuevo terreno con mayor espacio y con dimensiones de grandes ligas de béisbol los acontecimientos son liga de béisbol juvenil de panamá liga de béisbol mayor de panamá la inauguración del campeonato nacional de béisbol juvenil 2020 fue en el nuevo estadio roberto flaco bala hernández de la ciudad de las tablas estrenando lo panamá metro y los santos fue inaugurado el 21 de junio de 2019